No, amigo, nos resistimos, ahí vienen luego al rato, en la tarde, en la noche, pa, 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 tirarnos de balazo. Este operador de taxi del puerto de Acapulco se refiere así a las consecuencias que puede enfrentar cualquier operador de transporte público si no acepta pagar el cobro de piso exigido por las células delictivas. La cuota, dice, es pareja y la pagan las más de 20 mil unidades que existen en el puerto. Ahí teníamos que dar 150 pesos semanales para pago de piso. También tienen que avisar a los criminales de cada movimiento de militares, Guardia Nacional o de cualquier desconocido. Inclusive, aseguran, deben servir como choferes a capricho de los sicarios. Bueno, ya no quiso él seguir dándole servicio, le quemaron su carro. Admiten tener miedo, pues dicen, no hay día que no tengan que enfrentar a sus extorsionadores. Me da tristeza, pero pues sin modo, hay que trabajar.